Pokeball con burgo de Arias Balance y salmón Hoy prepararemos una receta muy equilibrada y saludable con burgo de Arias Balance una perfecta innovación para ofrecer un producto más equilibrado al tener un menor porcentaje de grasa Los ingredientes que vamos a necesitar son Una tarrina de burgo de Arias Balance de 70 gramos 100 gramos de arroz basmati 100 gramos de lomo de salmón ahumado 1.5 pepino 1.5 aguacate 1.5 edamames 1.5 sésamo 1.5 aceite de oliva virgen extra 1.5 sal 1.5 brotes Pon una cacerola al fuego con agua y una pizca de sal Cuando comience a hervir, añade el arroz basmati Corta en daditos el burgo de Arias Balance y reserva Corta también el lomo de salmón ahumado Lava el pepino y pela tiras algunas partes de la piel, dejando algunas partes de verde Ayúdate de una mandolina para cortarlo a rodajas Parte el aguacate por la mitad, retira el hueso central y con ayuda de una cuchara sopera extrae toda la pulpa del fruto Después corta a daditos y reserva Una vez cocido el arroz, cuela y lávalo con un poquito de agua fría Pon en un bol la base de arroz Añade en el centro el queso burgo de Arias Balance Alrededor pon el resto de ingredientes El salmón ahumado El aguacate El edamame Y las rodajas de pepino Añade una pizca de sal Un chorrito de aceite El sésamo Y finalmente acabaremos con unos brotes frescos Ya has visto que en pocos minutos tenemos una receta deliciosa Con nuestro burgo de Arias Balance El mejor equilibrio natural entre placer y bienestar El mejor equilibrio natural entre placer y bienestar